Todas las personas en algún momento de su vida van a tener hígado graso, así que tenemos que esperar que eso suceda. Esto es un mito y es completamente falso y peligroso. El hígado graso puede generar inflamación de este hígado, que puede hacer que con el paso del tiempo se vuelva duro y puede terminar en una cirrosis hepática. ¿Lo sabías? Por eso el día de hoy te voy a decir algunos datos sobre el hígado graso. El hígado está ubicado en esta zona, en el lado derecho, parte superior. Y las personas cuando sienten dolor ahí y tienen el diagnóstico de hígado graso, creen que es por este diagnóstico. La verdad es que los problemas hepáticos mayormente no dan síntomas y el hígado graso no es la excepción. El hígado graso mayormente es asintomático. Ahora, si ya te hicieron el diagnóstico de hígado graso, lo que tienes que hacer aquí es dieta y ejercicio. Con la finalidad de perder entre el 7 y el 10% de tu peso. Algo que también se ha visto que puede ayudar en los pacientes es el consumo de café. La dieta recomendada es la dieta mediterránea y esta debe ser supervisada por un o una nutricionista. Doctor, voy a hacer las recomendaciones que usted me está diciendo. Dieta, ejercicio. Mi pregunta es, ¿voy a curarme el hígado graso o solamente tengo que mantenerlo? La respuesta es que si cumples las indicaciones, la grasa que está en el hígado va a ir disminuyendo hasta el punto que va a desaparecer. Entonces, el hígado graso sí puede curarse. Hay algo que no debemos olvidar y es que esta grasa no solamente se va a depositar en el hígado, sino que también puede depositarse en otros lugares, en las arterias del corazón, en las arterias que van al cerebro y pueden haber incluso infartos. Por eso, hay que tener un examen por el cardiólogo, hay que descartar diabetes, prediabetes que muchas veces se puede asociar. Mensaje para llevar a casa. Uno puede pensar que el factor número uno para el hígado graso es el consumo de frituras. Pero existe un villano que es mucho peor y es el azúcar. Por eso, si tienes hígado graso, debes eliminar por completo de tu dieta el azúcar. Si quieres saber más sobre enfermedades digestivas, no olvides que puedes seguirme en mis redes sociales.